¡Hey a todos! ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Juan Francisco y en esta ocasión traigo un video diferente porque voy a analizar los peores y mejores libros que he leído según las calificaciones en Goodreads. Para quien no lo sabe, Goodreads es una aplicación tanto de computadora como de dispositivos móviles que te permite ubicar cualquier libro en el mundo. Lo puedes marcar como leído, puedes marcar tu avance, puedes calificarlo, inclusive puedes platicar con otras personas sobre lo que les pareció ese libro. Dicho de una forma simple, es una red social de libros. Y aunque en un principio ya lo utilizaba más para darme una idea de si valía la pena leer o comprar tal o cual libro, actualmente nada más lo uso como para registrar los libros que voy leyendo porque llegó un momento en el que ya tenía tantos que se me olvidaban y prefería tener un lugar pues ya todo almacenado y archivado. Antes recuerdo que escribía ahí retroalimentaciones, comentarios y platicaba con las personas, pero ahora lo único que hago es calificar de una a cinco estrellas que tanto me gustó el libro. Y así como yo, muchísimas otras personas lo hacen. Entonces en este video voy a ver cuáles son los diez libros que están en los primeros lugares de los libros que yo tengo registrados como libros en Goodreads y los cinco peores. Básicamente para descubrir si mis gustos empatan con el gusto del público en general. Así es que sin más preámbulo vamos con el video. Bueno, según mi Goodreads al último libro que tengo registrado como leído son 164 libros. 164 podrían parecer muchos o podrían parecer pocos, pero yo estoy seguro de que he leído más. No todos los recuerdo porque la aplicación la empecé a usar hace un par de años y ciertamente ya había leído muchísimos libros que ahorita ya no los recuerdo todos, pero pues que sé que al menos los leí en su momento. Pero por eso no nos vamos a preocupar, sino por los que tengo registrados únicamente en la aplicación. Como les dije voy a revisar los diez que están en los primeros lugares y los cinco peores. Voy a empezar con los que están hasta abajo de la lista, es decir, con el peor libro que según Goodreads yo he leído. Y según esto en el puesto número 5 de las peores lecturas se encuentra La Mala Hora de Gabriel García Márquez. Coincide que en un video anterior yo les había dicho que este video no es de mis favoritos, pero no porque sea malo, sino porque ni siquiera recuerdo muy bien de qué se trataba. Lo leí en noviembre del 2016, hace ni siquiera cuatro años, pero la verdad es que ciertamente no es uno de sus mejores, no es mi favorito, pero no significa que sea malo. Y bueno, al parecer en ese momento me gustó mucho porque le puse cuatro estrellas. Ahorita realmente no sé si valga las cuatro estrellas porque ni siquiera me acuerdo de qué se trata, pero su calificación general en Goodreads es de 3.41. En el puesto número 4 tenemos un libro que realmente me sorprende encontrar aquí, pero no tanto porque sí es uno, es el peor libro que tiene el autor Pedro J. Fernández. La verdad es que sabe que a mí me gustan mucho sus textos, sus novelas, pero La Última Sombra del Imperio la verdad es que es como su negrito en el arroz porque no me gustó para nada. Aún así no es tan malo en el sentido de que le puse tres estrellas, pero su calificación general en Goodreads es de 3.33. Según Goodreads en el puesto número 3 tenemos Love is in the air, un libro que ni siquiera llega a ser un poemario o realmente ni siquiera sé qué es, pero son una serie de textos, recetas, manualidades y datos curiosos sobre el amor. La verdad es que lo leí, pero en este sí puedo estar de acuerdo que pues no es el mejor texto simplemente y si pueden pasar y no comprarlo no les va a pasar absolutamente nada. Este yo lo califique con 2 estrellas y su calificación general es de 3.37. En el puesto número 2 tenemos un libro que a mí me sorprende encontrar aquí porque Dios mío no tendría que estar aquí, para mí fue uno de mis favoritos del año pasado y se trata de Las Niñas Bien de Guadalupe, díselo a esa. A este libro ya le puse una calificación de 4 estrellas y su calificación general en Goodreads es de 3.30. Y según Goodreads el peor libro de los que he leído es uno de los cuales leí hace muchísimo tiempo y la verdad ni siquiera sé por qué lo leí, ni siquiera recuerdo haberlo comprado o de qué trata. El libro se llama Harry Sotter y la maldición vegetal de Claudio Comini. Esto es como una readaptación o un retelling, una parodia se podría decir, del primer libro de Harry Potter. Básicamente la historia es la misma pero las circunstancias, los personajes y los diálogos van a cambiar. La verdad es que ni me acuerdo. Según esto me ha de haber gustado porque en su momento le puse 4 estrellas y su calificación general es de 3.09. Es decir, .21 puntos abajo de Las Niñas Bien. Ahora sí, pasemos con los libros que según las calificaciones generales de Goodreads son mis mejores lecturas. En el puesto número 10 tenemos un libro que no tengo en físico porque lo leí hace mucho y me lo prestaron y se trata de un seminarista en las SS. Cuenta la vida de un seminarista católico que es reclutado por el ejército nazi y nos va a contar básicamente su vida. A mí me gustó muchísimo. Le puse 5 estrellas y la calificación general en Goodreads es de 4.45. En el puesto número 9 tenemos un libro que yo aborrecí porque le puse 2 estrellas y se trata de La canción del lobo o Wolfsong de TJ Klune. Como les digo, a mí no me gustó para nada pero su calificación en Goodreads es de 4.46. En el puesto número 8 tenemos otro libro que tampoco tengo en físico porque no me gustaba tantísimo. Saben que a mí estos géneros fantásticos no me fascinan y se trata del primer libro de Harry Potter. Harry Potter y la piedra filosofal. Para mí fue de 3 estrellas y la calificación en Goodreads es de 4.47. Todavía ninguno de estos libros se acerca ni siquiera al 4.5. En el puesto número 7 tenemos un libro que cuando yo lo leí esperaba como más de esta historia y me terminó defraudando un poco. Se trata de Persona Normal por Benito Taibo. Me decepcionó al grado de ponerle 3 estrellas pero su calificación en Goodreads es otra vez de 4.47. En el puesto número 6 tenemos un libro tristísimo del cual también tengo un video en este canal y lo pueden ir a ver aquí en la i de más información y se trata de Últimos Testigos por Svetlana Alexievich. Aquí se recuperan testimonios de los viejitos que vivieron la Segunda Guerra Mundial y lo cuentan cuando ellos eran niños eventualmente. A mí me gustó mucho aunque no es el libro favorito de Svetlana Alexievich. Le puse 4 estrellas y su calificación en Goodreads es de 4.48. Continuamos con un libro religioso que es curioso encontrarse por aquí pero yo también lo registro en Goodreads y es la Exhortación Apostólica del Papa Francisco Christus Vivit. Me gustó mucho porque a mí la teoría religiosa me encanta bastante. Le puse muchas notas y le puse la calificación de 5 estrellas. Y en Goodreads es el primero que logra superar en este ranking los 4.5 pues tiene 4.52. En el puesto número 4 vuelve a aparecer Svetlana Alexievich. Y la verdad es que me sorprende que todos sus libros estén en el top 20 de Goodreads porque al parecer son muy buenos. Se trata de la guerra no tiene rostro de mujer. Y aquí al igual que en el libro Últimos Testigos son testimonios de la Segunda Guerra Mundial pero en este caso contados de la perspectiva de las mujeres que participaron ahí. Aquellas a las que muchas veces no se les ubica con la guerra porque se tiene como la concepción de que la guerra es de puros hombres hacia puros hombres pero también las mujeres fueron una parte importante de esta lucha. Nuevamente yo lo califique con 4.5 estrellas y la calificación en Goodreads es más o menos la misma que yo le puse de 4.53. Ya llegando casi al puesto número 1 en el puesto número 3 ya un finalista de este ranking. Es un libro que cuando leí también me gustó bastante. Lo puse en mis libros favoritos de ese año y también tengo un vídeo de este libro en mi canal. Se trata de El Nombre del Viento de Patrick Rodfuss. En su momento además de ser un libro que me gustó muchísimo también fue uno de los libros más grandes y gordos que he leído. Y me encantó muchísimo. Le puse 4.5 estrellas y su calificación aquí es de 4.54 más o menos. Tenemos gustos similares el público general y yo. En el puesto número 2 un libro que me sorprende gratamente encontrar aquí porque sí me gustó muchísimo y lo acabo de leer. Fue la última reseña de un libro particular que les dejé en este canal y no esperaba encontrármelo por aquí. Se trata de La Abuela de Cris Pueyo. A mí sí me gustó pero no creo que sea como para estar en el segundo lugar de los mejores libros en Goodreads. Yo le puse 4 estrellas y aquí tiene la calificación de 4.61. Y el puesto número 1 me da un tanto de risa porque no me van a creer de quién se trata. ¿Será Aristóteles y Dante descubran los secretos del universo? ¿Será algún autor galardonado con el premio Nobel? No, se trata nada más y nada menos que nuevamente de el Papa Francisco. Pero ahora con su exhortación apostólica Gaudete et Exsultate. Alegrense y regocíjense en español. Bueno, este extraño evento de tener libros como... Y este extraño evento de que los libros se muevan tanto en las listas pues depende mucho de la forma en la que la gente los califica. Por ejemplo, a mí que me gusta mucho Aristóteles y Dante descubran los secretos del universo y que es mi libro favorito como ustedes bien saben. Lo revisé en la lista y está aproximadamente a la mitad, es decir, como en el puesto número 70-80 aproximadamente. Esto es, tanta gente lo ha leído y tiene tantas opiniones encontradas, algunos les gustó mucho y algunos otros no, que la calificación o el promedio hace que baje. Mientras tenemos libros que tienen muy pocas reseñas y las que tienen son muy buenas que hace que su calificación suba como es el caso del Papa Francisco. Yo a este libro le puse 3 estrellas y me encuentro con que tiene en Goodreads 4.67. Pero bueno, según Goodreads los mejores autores que tengo en mi librería y a los mejores que he leído son en tercer lugar Patrick Rothfuss, en segundo lugar Chris Pueyo y en primer lugar el Papa Francisco. Forza Francesco. En fin, ahora quiero que ustedes hagan también este experimento y me digan en la sección de los comentarios su top 3 de peores libros y top 3 mejores libros según su Goodreads. Y díganme si están o no de acuerdo con eso. Yo creo que al igual que yo estarán en mucho desacuerdo en algunos libros. Te quiero pedir que le des por favor like a este video si es que te ha gustado, que te suscribas al canal si es que todavía no lo estás. Acuérdate que tenemos que llegar a los 4.000 suscriptores muy muy pronto. Sígueme en mis redes sociales que se encuentran en la cajita de la descripción. Y sin más que agregar, te agradezco muchísimo que me hayas visto un video más. Mi nombre es Juan Francisco y nos veremos para la próxima. Hasta entonces.